Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo, cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo, se compra jipeta, apartamento y no trabaja, ella es demasiado linda, está nueva de caja, le gustan los problemas, la jupi y la patilla, pero un palo en un manito ya se lleva a millar, tú estás claro que la empate receta, abre la boca y así no es mi completa.